Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entre acto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo de conductores de Mañanas de Radio 36 en este hermoso primero de marzo, tercer mes del año, ya che? Exactamente, en estos 94 años de la radio, festejando acá tranquilos y escuchándote, esperando a ver qué nos podés contar. El día de la Radiotelefonía Nacional, si no me equivoco. ¿Cómo? El día de la Radiotelefonía Nacional. Para nosotros es el cumpleaños de La 36. Bueno, es el día de la Radiotelefonía, entonces. Ah, está bien, está bien. Que más que eso, podemos pedir que esté al aire La 36. Que nos pongan el día para hoy, sí, sí. Exactamente, el primero de marzo, para festejar La Imprescindible. Ángeles. Mirá, estamos con Ángeles y pasamos a Angelina. ¿Cómo la ves? Muy bien, me parece mejor. Bueno, mira, Angelina es una película que llegó de los estrenos que tenemos en el día de hoy, que hay por lo menos ya cuatro estrenos. Es una película uruguaya, dirigida por Dani Pérez. Lo digo, y lo digo antes que nada, para defender, como siempre hacemos, lo nuestro, ¿verdad? Pero también te tengo que decir que carezco de información absoluta sobre esta película, cosa que le ocurre a varios colegas con los cuales he intentado saber algo más en el día de ayer, los jueves, días de estrenos, en los cuales yo me entero que se va a estrenar, entre comillas, este film, ambientado en Sicilia, en Italia, en 1940, donde un carpintero, que no es Jesús, del pueblo empieza a realizar trabajos en el hogar de una familia muy adinerada y luego, bueno, se enamora y justamente tiene que ir a la Segunda Gran Guerra Mundial y, bueno, viene todo ese drama de la muchachita enamorada y el enamorado y el futuro muy incierto sobre este joven que va a pelear a ese brutal acontecimiento bélico. Es una película producida en Paisandú, en la heroica norteña ciudad de Paisandú. Va únicamente en la sala auditorio Néligo y Tinio, básicamente, por suerte, todos los días a la misma hora, 20 horas, ayer, hoy, mañana, sábado y el día domingo. Esto no es un estreno y para ser una película nacional debió haber sido lanzado con mucha más, o por lo menos producida en Paisandú, o desde Paisandú, supongo, debió haber sido lanzada con mucho más, digo yo, bombos y platillos, ya que estamos en carnaval, ¿verdad? Y la sala Néligo y Tinio es una sala muy prolija, muy linda, pero si se llena, hay ciertos lugares dentro de la platea en el cual muchos no van a poder ver con claridad la película, que tiene un estupendo nivel de proyección y de audio. Consigno, entonces, esta película, Angelina, del señor Pérez, y esperamos poder en algún momento del fin de semana caer a las 20 horas en punto, puesto que además la sala es bastante rigurosa en materia de dejar entrar personas una vez que el film ha comenzado, lo cual me parece una política estupenda. No hay nada más molesto que en una sala pequeña o microsala entre gente, y sobre todo comiendo para peor, cosa que acá no se permite, lo cual me parece muy bien entorpeciendo la visualización del film. Por otro lado, en el lado opuesto, supongo yo, completamente opuesto por el presupuesto y por la temática, llega la película Duna, parte 2. Esta película dicen los, digamos, productores que han invertido el oro y el moro en el film, en esta coproducción estadounidense-canadiense, que es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos. ¡Buah! Y yo debo decir que siempre que se estrena una película de ciencia ficción, un género que, como tú sabrás, se lo tiene como un tanto estrafalario, ¿verdad? Bueno, medio como de gente un poco volada, hablar del futuro, cuando hay tantos problemas en el presente y hubieron en el pasado. Bueno, este género en particular siempre intentan darle mucha, mucha manija. Dicen que es la mejor de todos los tiempos, yo dudo de esto, aún no la vi, pero no olvidemos que en la historia de la ciencia ficción o de la fantasciencia hay films memorables. Voy a citar nada más que dos para que no se quejen de que estoy en la retrospectiva, pero 2001, Odisea del Espacio, allá por la década del 60, más específicamente en el 68, del gran Stanley Kubrick, es un film absolutamente genial. Y, yéndonos al otro lado del globo, la película de Andrei Tarkovsky, que muchos deben recordar y que, por otra parte, están casi todos sus films, felizmente traducidos en el tubo, es un film completamente genial. Solaris, tan genial que el mismo Steven Soderbergh, norteamericano, ya por el 2010 y tanto, ha intentado copiar sin tener la profundidad metafísica, en el buen sentido filosófico de la palabra, y ontológica, que tenía la película de este genial ruso, que cada cosa que hizo es, digamos, absolutamente imprescindible de ver una y otra vez. Acá llega hasta entonces esta aventura, que está basada en un libro que escribió un norteamericano, ya por el 1957, un tal Frank Herbert, un libro muy grande, y que ha conocido ya varias versiones. Yo para estar al tanto, yo vi la versión del 2021, no me interesó demasiado, te soy sincero, no sé si la proyección no era buena, no había mucha arena en lo que viene a ser la sala, porque la película se desarrolla en un desierto, ya que Frank Herbert, el escritor de la novela, se inspiró en un viaje que hizo a las dunas o arenas de Oregon, en Estados Unidos, parece que encontró también unos hongos, y armó toda una explanada psicodélica entre las dunas, los hongos, y bueno, escribió esta novela, que ha tenido varias versiones. Hay una muy, pero muy mala, que en la noche de ayer pude ver, de David Lynch, llamado justamente Duna. David Lynch es un autor, pintor, poeta, escritor, un intelectual del cine, que se metió a coproducir con Hollywood películas ya de un presupuesto mayor. Esta iba a costar 30 millones de dólares, y costó 42, y perdieron muchísimo dinero, a partir de lo cual David Lynch me parece que se puso el carterito de Outsider, y se dedicó a hacer cosas de mayor profundidad. La versión Duna del 84 es realmente mala, confusa, inentendible por momentos, y tiene que ver obviamente con el libro de Herbert, donde ahora el señor Denis Villeneuve, gran director de cine sin duda, hay que recordar, por ejemplo, Incendios, hay que recordar este sicario, también incursionó en la ciencia ficción, con buena inteligencia, en torno al contacto de los humanos con extraterrestres, arma esta super mega producción, con actores de primera línea, como el señor Timothée Chalamet, que está de modé, de petiso francés, que ha encarnado Reyes, ha estado en muchas películas de aventura, en el mundo del cine, del streaming, o Wi-Fi, ¿verdad?, que se puede ver vía Wi-Fi. Rebecca Ferguson, siempre tan linda, aparece este actorazo, que es Javier Barden, ¿quién iba a decir? Antonio Barden, que iba a tener un hijo trabajando en el primer, primerísimo mundo. Josh Brolin, que siempre está muy bien. Austin Butler, muy bueno. Y la en ascenso permanente, que es Florence Park. Veremos la película parte 2, la semana entrante, y la comentaremos para la audiencia centenario. La consignamos con un estreno que calculamos que, dentro del cine de aventuras, y acción, y ficción, es uno de los estrenos, sin duda alguna, importantes en la temporada. Veremos cuál es nuestra opinión. Hasta el momento, lo que nos dicen varios colegas de acá, de Montevideo, y también de otras partes del mundo, es que es un film que salió bastante redondito, calculo que por la tenacidad del director. Si a quien la vio, me puede decir algo. Si no, seguimos adelante. Sí, seguimos. Yo no la vi. ¿Tú la viste? No, no, no la vi, Fernando, no. Ah, bueno. Veremos la semana entrante qué nos pareció. Pero estamos en época de clases. No sé si ustedes se dieron cuenta que ya el 4 de marzo comienzan las clases, es decir, habla todo el mundo, habla las autoridades, los gremios, los profesores, los padres, los nenitos también, bueno. Llega una película propicia para este momento, nominada a Loja como mejor película internacional, se llama El Salón de Profesores. Obviamente que es una película sobre la educación. Es un film de factura germana, actores completamente desconocidos, al igual que la directora Ilker Katak, tiene que ver con una profesora de matemáticas, esa disciplina tan difícil de entender, que bueno, que se encuentra con un nuevo colegio, se encuentra con que allí ocurren cosas no del todo santas, como por ejemplo robos, bullying y demás, e intenta arreglar ella solita esta problemática. Y bueno, ahí se enfrenta a la institución educación y a la institución colegio educativo, y ocurren toda una serie de percances que, por lo que he leído, se parecen bastante en Alemania a lo que ocurre en nuestro país, salvo, claro, estos presupuestos muy, pero muy diferentes, que asignan los germanos, que son muy inteligentes, a la educación, a diferencia de lo que ocurre en nuestra querida República Oriental del Uruguay. Para los amantes de la lucha libre, no es mi caso, llega una película que hace honor a una familia, que aparentemente eran grandes gladiadores de la lucha libre, dirigida por Sam Durkin. Esta película con la actuación, dicen todos, monumental, de Zac Efron, de más de dos horas de duración, con producción británica Yankee, llega a Montevideo, explora los ramas que hay detrás de los que se dedican a esta especie de violentísimo deporte. Se puede decir que es un estreno, y no, porque va en algunas salas, tres salas específicamente de Montevideo, en el centro, en la zona de allá de Malvin y de Punta Carretas, pero únicamente en horarios muy avanzados de la noche, con lo cual limita enormemente que un público adicto a las llamadas matinee, o por la tarde, pueda ver esta película, si le interesa el conflictivo mundo de los luchadores, en este caso particular, de la lucha libre. Y finalmente, un título que vamos a intentar comentar en el día de hoy, llega un film de animación, muy lindo, muy enternecedor, nada del otro mundo, es una coproducción española-francesa, de 100 minutos de duración, llamado Robot Dreams, o Sueños de un Robot, acá le encajaron Mi Amigo Robot, no está mal el título retraducido, en torno a la relación de un perro que se siente muy solito, y bueno, entonces tiene que construirse un robot para estar acompañado en la ciudad, básicamente, entiendo que es la ciudad de Nueva York, puesto que de fondo, permanentemente se ven las torres gemelas, así que debe ser Nueva York, está dirigida por Pablo Berger, es una propuesta interesante, esta película obviamente va rumbo a los premios Oscar, y es por eso que se está estrenando en este momento. Y luego de escuchar algunos acordes del himno, la ciudad de Montevideo, el himno folk, el himno canto popular que tenemos, además del nacional, que es hermosísimo, por cierto, vamos a hablar de un film absolutamente imperdible, y de lo mejor de la temporada del 2024, mirá que apuesta que estoy haciendo, ya en marzo diciendo de lo mejor de la temporada, que se llama Días Perfectos, y es del genial Vin Vendors, si les parece bien. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve. Seguimos escuchando, Fernando. Gracias Marcelo, y gracias a la audiencia por estar ahí presente, como siempre en todo el mundo y en todo el Uruguay. Bueno, la semana pasada, si tú me escuchaste Marcelo, no sé, bueno, hablé muchísimo de Michael Mann, un director de la industria, un tipo que sabe manejarse en los códigos de la empresa del cine comercial, con algunos momentos, algunas películas que logra zafar de los cliché, y llegar a ciertos niveles. Hablamos de la película Ferrari, que tiene buenas escenas de acción, buenas escenas de automovilismo, pero es un film que no va a conformar ni aquellos que buscan la investigación de conflictos familiares de los grandes empresarios, ni tampoco va, me parece, demasiado a conformar aquellos que estén buscando, digamos, carreras de autos a esta altura viejos de la década del 50. Pero creo que va a conformar a todo el mundo sensible, y a todo el mundo amante del cine, la película Día Perfecto, título original, del gran director Vin Vendors, que es uno de los grandes monstruos que aún vive, felizmente, en la Tierra. Está aquí, en este plano, este hombre, que tiene unos 78 años, que con esta película obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2023, y que está elegida como candidata al Oscar 2024, como mejor película internacional, ojalá se lo lleve, puesto que Vendors, por su carrera, y esta película en particular, se lo merecen más que cualquier cualquier otra que hemos visto hasta el momento, no han llegado todas, atención. recordemos un poco quién es Vin Vendors, porque si no uno puede decir este tipo de fanático de los alemanes, o de la Alemania, no, no, Vin Vendors comenzó en 1972 su carrera en largometrajes, es una película emblemática, y escuchá qué título, a ti que te gusta el fútbol, no a mí, llamada El miedo o la angustia del golero frente, o del portero frente, o ante el penal, exacto, una película futbolera, de alguna manera, donde a partir de esta situación fóbica que le viene al golero, este en particular, eso después se traslada a otras situaciones de su vida. Luego su carrera, absolutamente fermental, va a estar llena de películas donde le rinde, él ha sido productor, director, director de fotografía, e incluso actor, y ha trabajado incluso coproduciendo y codirigiendo películas con otros directores. Pero yo quiero destacar en particular que Wenders tiene documentales estupendos como Buenavista Social Club, rindiéndole un estupendo homenaje a los cantantes del son cubano y a los cantantes de ese tipo de música, diría yo, en todo el Caribe. También tiene una película sobre nada más y nada menos que el gran fotógrafo brasileño Fernando Salgado, uno de los grandes, sin lugar a duda, del mundo fotográfico, y como fotógrafo él tiene la simpatía y el altruismo de mostrarnos la obra personal y fotográfica de Salgado, un Bing Bender que como fotógrafo ha expuesto en nuestro país, algo que pocas personas hoy por hoy lo saben, cuando el Instituto Goethe de Montevideo tenía una fluida, fluida actividad cultural en nuestro medio, cosa que ya no ocurre desde hace por lo menos una década. La obra de Bender es vastísima y yo quiero decir que esta película conecta directamente con un documental del año 1985 que voy a hablar la semana que viene que se llama Tokio Ga Tokio Ga en torno a bueno, en torno a Tokio pero también a la vida y la obra de Yasuhiro Oshu que es posiblemente uno de los grandes directores de cine que tuvo Japón junto con el legendario y mucho más reconocido Akira Kurosawa. Pero te estarás preguntando Marcelo de qué trata esta película supongo yo. Vas a mirar. Esta película trata nada más y nada menos de la historia de un individuo que en Tokio actual se dedica a limpiar baños públicos. Entonces él unido de un estupendo equipo de limpieza como no puede ser de otra manera puesto que es una tarea obviamente un tanto insalubre cansadora va por diferentes barrios de Tokio limpiando los baños donde todo el mundo desesperadamente tiene que acudir cuando tiene un problema de incontinencia o tiene que evacuar sus materias. El individuo limpia con una prolijidad total hace esa tarea como el arqueo Zen practica permanentemente la pose la puntería el tiro de su arco nada más que lo hace con los objetos de estos baños públicos baños públicos que son y serían la envidia y tal vez porque no el ejemplo que tendría que tener nuestra ciudad Montevideo y también los pagos orcianos los pagos cerquita como quien dice pegado en canelones donde los baños públicos por ejemplo de aguas corrientes o por ejemplo de otros balnearios de la más lejos Santa Lucía están en estado lamentable incluso los parador tajes administrados el parador tajes por el ejército nacional son verdaderas letrinas los baños públicos cobrando a la gente una entrada de 120 pesos para ver estos espectáculos que hace el río Santa Lucía un río maravilloso que lamentablemente año a año los uruguayos se empecinan en contaminar pero acá en la película vemos unos baños maravillosos y la historia de este hombre que disfruta haciendo su trabajo y cuando tiene un tiempo libre saca fotos a los árboles saca fotos a la naturaleza vive en algo así como 3x4 por no decir 3x4 en una especie de pequeña habitación donde hay una escalera que lo lleva a un segundo piso hay una cocina no vemos que tenga baños supongo que usará los baños públicos las duchas se la da en unas duchas colectivas que hay en Tokio es una ciudad muy poluida y super poblada como todos los oyentes inteligentes saben y él de alguna manera con tan poco por así decirlo entre comillas es feliz es muy feliz porque disfruta no del streaming no del cine sino que se sumerge en los casetes tiene una colección de casetes en ese diminuto espacio donde él come duerme hace un poco de ejercicio piensa y lee lee por ejemplo a William Foller por supuesto que no en inglés sino en ideogramas anda a saber cómo se entiende a William Foller en el idioma japonés si bien es cierto que Japón es el país de la digamos del oriente asiático más occidentalizado en parte a la fuerza sigue manteniendo costumbres propias de la orientología o del oriente y ahí se arma esta película uno tú podrás pensar 123 minutos viendo a una persona que va y viene al impermanios bueno lo están así porque uno asiste a la rutina de sujetos que tienen una vida totalmente opuesta o diametralmente opuesta a la nuestra el actor Ariza Nakano perdón Kogi Kogi Yakusou lo que pasa son todos muy buenos tuvo varios premios ya por su actuación y es de los diríamos japoneses menos parecidos al biotipo racial japonés tiene un notorio parecido con los seres humanos de tipo alpino como somos nosotros ¿verdad? de tipo europeo occidental fundamentalmente y eso permite junto con una estupenda banda de sonido que comienza la película con el rumbo al trabajo en su camioneta muy linda por cierto para lo que pueden ser algunos camionetas de limpiadores hoy por hoy en Uruguay comienza yendo escuchando una canción de grupo The Animals la casa del sol naciente es un tema mítico en el mundo del rock es un tema del año 67 68 que con esa sola canción The Animals trepó a los primeros rating y sigue siendo un clásico de todos los tiempos hay una banda de sonido que es estupenda que debe ser la que escucha Ben Bender en su casa puesto que me parece que hay mucha proyección digamos de este personaje en esta película de la vida interior de Ben Bender que la transporta a este individuo que vive en Tokio haciendo una tarea yo diría que fundamental fermental para toda sociedad contemporánea como es mantener limpia la ciudad limpio los valles para evitar todo tipo de virus y peste que después aparece y todo el mundo se entra a asustar y entra al caos Malumbo yo no en ara de cortarte que estaríamos en la hora once y media y tenemos a la vuelta de contacto con Brasil pero si me gustaría que dijeras algo a cuenta de quizá extenderte en otros de los encuentros más allá de esta película que venías hablando de la noticia de ayer de la muerte de Paolo Taviani a los 92 años uno de los dos hermanos Taviani el que sobrevivía todavía que murió ayer en Roma exacto si no me dio el tiempo Hernán lamentablemente pero si es una enorme tristeza ha hecho películas impactantes si querés la semana que viene te hablo de Padre Padrone ahí está una de las películas menos recordadas en la obra de los hermanos Taviani que filmaban conjuntamente no tenían rivalidad fraterna cuando agarraban la cámara aparentemente y es un film fermental desde el punto de vista ecoetológico esta película sobre la niñez ya que estamos con el tema del comienzo de las clases y sala de profesores pero antes de irme te quería decir algo muy interesante Hernán este individuo de esta película Días Perfectos que es una película perfecta vayan a verla es de lo mejor del año reitero no es limpiador de baños porque sea digamos de origen humilde y no tenga otro trabajo para hacer en pequeños apuntes que Pink Bender nos va mostrando aparece la hermana la hermana tiene un nivel de vida altísimo en Tokio se lo nota por cuatro o cinco frases y por un auto de alta gama en la cual ella viene a buscar a la sobrina que quería estar con el tío puesto que le interesa la forma de vida digamos zen o budista del tío y él es limpiador de baños porque eligió esto para ser libre y tener tiempo para cultivar su espíritu y porque le aparece una tarea importantísima que debe desarrollar un ciudadano en la sociedad una sociedad que me inventa permanentemente te lo muestra en una exquisita fotografía propia de aquellos que sabían fotografiar en forma analógica te muestra por un lado de fondo en una torre gigantesca de telecomunicaciones que tiene Tokio y por otro lado él viviendo en una en una casa digamos humilde para nosotros no sé si para los japoneses algo que él eligió como votos vivendi la semana que viene te prometo hablar un poco más de los hermanos Taviani y sobre todo esta peli que tenía ganas de rever mirá que increíble la tengo para rever en DVD llamada Padre Padrones una película de la década del 70 a partir de la cual ellos ganan muchos premios y están en la óptica del cine en los festivales en los festivales en serio a nivel internacional y con esto Hernán me despido y le deseo un excelente contacto con Brasil y un fuerte abrazo a la audiencia y al equipo de mañana un abrazo Fernando nos vamos escuchando un poquito de la casa del sol naciente de Animals que mencionabas recién a propósito de esa película verla en la película es impactante y para peor y para mejor la cantan también en japonés mirá vos lo cual es insólito en este film maravilloso que va a la profundidad de la mente humana vamos arriba un abrazo hasta mañana hasta la semana hasta el viernes hasta el viernes que viene hasta luego chau 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 chau